3. Justicia y Derechos Humanos Todo esto que venimos tratando en estos tres encuentros se resume en respetar cada vida humana. Cada vida humana en sí misma debe ser sagrada para el otro. Yo quiero, digamos, explicar si en algunos momentos me exalté, me enojé, pero uno es pasional y vive en este mundo. Además, la razón es que no estamos hablando, no estamos haciendo arqueología, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Hoy en día, en este momento, ahora, a un pibe lo están matando y tiene 14 años. De una bala perdida o de una bala tirada así fácilmente por gatillo fácil. O en algún lugar todavía en la Argentina se está torturando. Y es fundamental, entonces, que se lleve a la luz lo que pasó en este país y que esa sea la tarea fundamental de un gobierno o de una de sus tareas fundamentales. Para nosotros, los derechos humanos son la base de una sociedad. Porque la base de una sociedad es que matar está mal. Que solo, acá, la pena de muerte no existe. Entonces, no se puede matar, hay que juzgar y hacer justicia. Y para hacer justicia también hay que tener elementos, lugares penitenciarios adecuados donde el condenado entre y no salga peor, sino que encuentre un lugar de contención. Los juicios que se han hecho a los genocidas han sido bien hechos porque en el futuro cualquier matarife que se le pase por la cabeza a una matanza quizás lo piense dos veces. Quizás piense que en un país como la Argentina alguna vez, alguna vez, se juzgó a los genocidas. Y entonces algún futuro genocida diga, guarda, no matemos. No matemos porque la vamos a pasar mal, la vamos a terminar mal, nos van a juzgar, nos van a meter presos, vamos a terminar nuestras vidas como seres indeseables, olvidados por todos, abominados por todos, enjuiciados, considerados asesinos, genocidas. Entonces, estos juicios, que son juicios, ojo, que son juicios, es la justicia la que está actuando. Acá no se está secuestrando a nadie, no está desapareciendo. El general Bursi no desapareció, se murió ahora y habrá desaparecido, pero eso es otra cosa. Pero todos están siendo juzgados por la justicia del Estado argentino. Entonces, todo esto se les está dando lo que ellos negaron. Ellos negaron la justicia. Se les está dando la justicia. Entonces, lo que la tiranía niega es el respeto por el otro. Entonces, lo castiga y lo oveja y lo ultraja. Pero lo que la democracia no niega, lo que la democracia constituida y urdida por los derechos humanos no niega, es la importancia fundamental del otro. Vivimos todos en una comunidad. Hay un filósofo que se llama Emanuel Levinas, que dice, es en el rostro del otro y en sus ojos donde se refleja mi rostro. Necesito el rostro del otro para verme. El otro me completa. Y claro que el otro me completa. No puedo vivir solo en este mundo. Tengo que apelar a los otros, a mi comunidad, a la gente que me rodea, y comprenderla y pedir que ellos me comprendan para vivir en una sociedad que tenga sentido, que esté urdida por el respeto, por el amor, por el amor a la justicia, por el odio a la muerte, el desdén por la muerte. Lo único que se puede desdeñar en este mundo es la muerte, la muerte violenta, injusta del otro. El otro es sagrado para mí como yo soy, sagrado para el otro. Los fundamentalismos no son así, porque el fundamentalismo solo se valora a sí mismo. Entonces, solo valora su propia religión y usa su religión como elemento de guerra. Yo mato en nombre de Alá y muero en nombre de Alá. Y el otro dice, yo mato al que muere en nombre de Alá, en nombre del Dios cristiano de Occidente, que está conmigo. Entonces, la intolerancia a que otro piense distinto de mí es el origen de los males y de la violencia. Nadie está equivocado ni es un pecador porque piensa distinto a como pienso yo. Al contrario, quizás, si hablo con él, mi pensamiento se va a enriquecer, mi vida se va a enriquecer, porque el diálogo entre los seres humanos es lo que los enriquece. Pero hay que llegar al diálogo. Para llegar al diálogo hay que vencer la pulsión de muerte. Hay que vencer la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, dice Freud, lucha constantemente con el eros, que es la fuerza del amor. El eros es el que debe triunfar y nosotros estamos detrás de esa posibilidad de triunfo. Seguimos.